Una sociedad desinformada y conservadora marcan la infancia de una niña al no encontrar la ayuda que anhelaba. Obligada a asumir un rol impuesto, adapta su vida por 40 años, mientras le fue posible. La sociedad desinformada y conservadora marcan la infancia de una niña al no encontrar la vida por 40 años.